Trampics y Anindics Amigos, bienvenidos a la guía definitiva Titan Hero Series número 50 Esta guía que nosotros hemos ideado en el canal para mostrarte las figuras lanzadas por Hasbro año con año de las figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros, en particular de Marvel Este año 2015 que venimos reseñando, sin lugar a dudas, es uno de los más productivos por parte de Hasbro en el lanzamiento de figuras, la competencia con las figuras de DC forzaba a la marca a estar lanzando constantemente figuras novedosas ¿Por qué decimos esto? Ya hicimos la reseña completa de la saga de los 6 siniestros, que fue una saga larga Ya hicimos la reseña también de la primera versión de los Avengers lanzados por la marca con motivo del estreno de la película Era de Ultron Y en esta ocasión, estas dos figuras, que ves tú aquí, la de Hawkeye y la de Hulk marcan el inicio de una tercera saga, de una tercera línea de figuras lanzadas en el mismo año 2015 además de las figuras electrónicas Titan Hero Tech Si bien es cierto que algunas de estas figuras solamente son versiones reeditadas o repintadas a las cuales les añaden ciertos accesorios, no menos cierto es que la marca se esforzaba por captar la atención del público consumidor de estas figuras de 12 pulgadas ¿Qué te parecen estas dos figuras? ¿Las tienes en tu colección? No olvides dejarnos todos tus comentarios, suscribirte al canal y por supuesto darle like al video Gracias por mirar Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ¡Gracias!